Música Gracias por estar en esta serie de conferencias Ciencia, Tecnología y Sociedad Como ustedes saben, tiene por objetivo Comunicar a los futuros científicos De la mejor manera con la sociedad Es decir, la empresa, las comunidades, los colegios La prensa Porque la sociedad obviamente está compuesta Por una serie de elementos En esta oportunidad tenemos el gratísimo honor De contar con un expeditor de lujo Joven, pero de lujo Más o menos joven Es Iván Juscamaita Que lo vi prácticamente en la cera Un amigo mío, Enrique Juscamaita Que fue el presidente del capítulo de Ingeniería Industrial Y de la URI Y los muchachos crecen Se vuelven muy comunicadores Y sobre todo capaces de hacer sinergia Entre empresas, universidades Y una serie de otros componentes de la sociedad Ahora, después de haber trabajado En la red de investigación e innovación Que estaba compuesta por las universidades Más importantes del país La UNI, San Marcos, Cayetano, Católica y La Molina Enrique se encargaba de hacer el contacto con las empresas Y la Microsoft, pero al observar cómo él actuaba Cuando se desescolvía en este campo Nos lo quitó Y ahora trabaja en la Microsoft Y nos hemos quedado sin él Pero hoy ha venido justamente a compartir sus experiencias con ustedes Y que nos cuente qué significa innovación en la Microsoft Qué significa innovación para él respecto al Perú Y qué es lo que eventualmente ustedes podrían hacer en su vida profesional Que pronto será pues la de no necesariamente buscar chamba Sino crear empleo, por supuesto Entonces volvejo con ustedes Seguro que les va a gustar Y esperemos que esto sea Seguro que va a ser fructífero Gracias Gracias, Modesto A ver chicos Antes que nada, agradecerle a Modesto por la invitación De verdad es un honor, un placer estar esta noche con ustedes No sé cuánto tiempo tengo, Modesto Para ver, medir cómo el tiempo Una hora Una hora, una hora y cuarto Ya, fantástico A ver si te pregunto Ya, por supuesto A ver chicos Antes que nada, permítanme presentarme Soy Iván Jusca Maita Exactamente el día de hoy estoy cumpliendo un año De trabajo como gerente de políticas de licenciamiento en Microsoft Perú Les cuento un poquito mi historia A ver, si se dan un poquito de cuenta Creo que no es difícil Identificar que mi apellido es bastante peruano Creo que, y me he encargado de investigarlo Una vez mi abuelita me llevó a la biblioteca antigua de Huamanga Que es la capital de Ayacucho A enseñarme un libro bien, bien bacán Donde estaba todo el árbol genealógico de donde provenimos nosotros Resulta que los Huzca Maita Provenimos de un clan Donde había una especie de rey inca Un cacique Apellidado Huzca Maita del Cusco En las guerras y todo eso En caicas antiguas Algunos de los Huzca Maita empiezan a movilizarse Y se van al Ayacucho Esa rama que se creó en Ayacucho De la nobleza inca De esa época Son los Huzca Maita Como bien lo dijo Modesto Que es amigo de nuestra familia Amigo de mi papá Mi papá es egresado de la uni Se conoció con mi madre también en la uni Se enamoraron acá y se casaron Yo estudié ya en Lima La familia de mi papá Todos son de Ayacucho Vivieron en Ayacucho Vinieron después por el tema del terrorismo Tuvieron que venir para Lima Nacimos acá ya las generaciones en Lima Con mucho esfuerzo Nuestros papás pudieron pagar A su nueva educación privada en colegio Y cuando terminamos el colegio Yo postularon la universidad agraria ¿Por qué? En ese tiempo Mi papá con sus hermanas Dada la herencia de Ayacuchana Tenían una empresa De producción y exportación de café Esta empresa tuvo bastante éxito Durante los años Más o menos 90 Hasta el 98 99 Ustedes eran de repente muy chicos Pero entre el 97 y el 2000 Se desata una crisis mundial Peor de la que hay en este momento Solo que todavía el Perú Está relativamente bien blindado Ante la economía mundial Y todo Y no lo sentimos mucho Pero esa época fue devastador Y fue devastador Para las pequeñas empresas Que no se prepararon O sea yo les puedo contar ahora Que en esa época Había era muy pequeño Entre comillas Pero la empresa Mi padre con sus hermanas No estaba preparada Para Con una buena estrategia Con un buen plan de negocios Con lo que quieran Tecnológicamente hablando Y la tuvieron que cerrar Realmente la cerraron Vendiendo a un inversionista O sea que en términos de negocio No me gustó tampoco tan mal Y ahí es cuando Yo ingreso a la agraria Pensando que iba algún día De repente tomar este negocio Bueno no se dieron las condiciones Lamentablemente Y En la empresa que tuve En la empresa de la familia Que tuve oportunidad de trabajar Digamos como practicar Estuve más metido En la parte administrativa Que en la parte de campo Entonces Me gustó muchísimo El tema de gestión El tema de negocios El tema de finanzas Me gustaba mucho En esa época En el año 97 Entonces le pido a mi papá Papá Podemos hacer un esfuerzo Muy fuerte Y antes de que la cosa se caiga Este Estudiar administración Perfecto Me aceptó Me fui a una administración privada Y ahí estudié administración De empresas Pero siempre Tuve ese 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 bichito Del lado de investigación Porque ustedes en la carrera de la Molina Como la de ustedes Se va a hacer la investigación Y ahora les voy a contar Cómo se relaciona Con mi interior trabajo Después de eso Bueno estudié administración Cuando termino pregrado Decidí Aprovechando la visa de turista Que tenía Irme un año A Estados Unidos A un poquito Practicar mi inglés Un poquito Aprender cómo es la vivencia Solo Sin la casa Sin los papás Sin alguien que te atienda Sin un empleado Y me fui a la casa De unos amigos En San José, California Amigos peruanos Que ese tiempo Habían tramitado Su residencia Porque tenían un familiar Que se casó con un gringo Lo que quieran Se volvieron gringos Y se fueron para allá Me quedé con ellos Un año En ese tiempo Encontré un trabajo ¿Por qué? Porque toda esa área Chicos De San José San Francisco Toda esa área Es el famoso Silicon Valley Si lo hemos escuchado alguna vez El Valley del Silicon Que es un conglomerado Donde se juntan Universidades Empresas Financieras Bancos Y que funciona Como un ecosistema Puro de innovación Miren Allá en ese momento Donde ni sabía Que iba a llegar a trabajar En una empresa tan grande Como esta Ya estaba metida En el tema de innovación Esa vez trabajé Y me acuerdo En ese año Que estuve por allá En una empresa Que se llama Lucent Technologies Creo que ya ni siquiera existe O fue comprada por otra Y hacíamos una chamba Bien bacana Era súper manual O sea Era muy chivolo Con documentos Más que mi visa Podía trabajar Era Yo trabajaba Con un equipo De 15 personas En una planta Ensemblando equipos Tecnológicos Servidores Cosas así Y era muy interesante Porque estaba todo Automatizado Había manuales Computadoras Software Y fue mi primer contacto Con este mundo De la innovación Termino ese año No me interesaba quedar Para nada Regreso a Lima La cosa ya estaba Un poquito mejor Y justo unos amigos Me dicen Iván Con tu experiencia Puedes trabajar En unos temas De tecnología Relacionado a pequeña empresa Antes chicos Había una Una entidad pública Que se llamaba Prompyme Prompyme Era la ex comisión De promoción De pequeña y microempresa Que reportaba Si no me equivoco En ese tiempo En iniciar el trabajo Ahí Este Se me encargó Trabajar un tema Bien bonito ¿Cómo hacemos Para que la pequeña empresa Utilice la informática? Y en esa época Al igual que ahora Inclusive más Estaba el boom De las cabinas de internet Entonces ¿Qué se me ocurrió A mí Trabajar? Ok En esa época No había Speedy Miren No había Speedy Las computadoras Eran carísimas Pensar ahora Una laptop De cuánto De hasta 800 soles En ese tiempo En el año 2002 Era imposible De pensar Así que imposible En esa época Todavía estaban Las Lenti 1-4 No sé si han usado Lenti 1-4 De repente por ahí Alito Se olvida Será otro mundo Diferente al que tenemos Ahora Entonces Ok Se me ocurrió Este proyecto Digo Ok La pequeña empresa No tiene la plata No tiene el conocimiento Capacitemos a las cabinas Que son empresarios PYME Al final de cuentas Para que atiendan A un diferente Tipo de cliente Que no sea El estudiante Que no sea El universitario Que no sea La mamá El papá Un tipo diferente De cliente Pero para atender A un tipo diferente De cliente Tienes que estar entrenado Y todo ese proyecto Lo organizamos Y fue bien bacán Armamos una red De más o menos 100 empresarios De cabines En Lima Entrenados Para atender A un pequeño empresario Y lo más interesante Es que convertimos Esas cabinas En algo que yo le llamé Centros de negocios E internet Bien bonito Había un servicio Alucinante Que no sé si alguien Lo da ahorita Aunque ahora Con las tecnologías Se puede dar Creamos el concepto De oficina virtual ¿Qué significa eso? En esa época Ya habían celulares No smartphones Por supuesto Pero ya habían celulares Que podrían recibir Mesaje de texto Enviar mensaje de texto Y estos patas De la cabina Le brindaban un servicio Al empresario Bien interesante Le decían empresario Déjame a mí Tus papeles membretados Cuando tú necesites Mandar una carta Me llamas Me dictas O vienes Te la redacto Y yo la envío por courier Mira Mira ese concepto De oficina virtual Dos Si necesitas Estar en una reunión Con clientes Yo te reservo Un espacio acá Y te formo Una mesita Para que lo asientas acá Secretaria Y espacio virtual Miren Tres Esta será súper bacán Yo te voy a crear Una cuenta de correo electrónico En esa época Mail Yahoo Perú.com Me acuerdo En esa época Y te la voy a administrar Le decía el empresario De cabina ¿Cómo es eso? Le decía el pyme Mira Yo voy a estar entrando Cada hora Dos horas En tu cuenta de correo Y si hay algo importante Hago una copiada Y te la mando Por mensaje de texto Y si te interesa Me contactas Y yo mando una carta O llamo al cliente Lo que quieras Miren ese concepto De emprendimiento A final de cuentas Emprendimiento basado En tecnología Ya que estaba instalada Con ese proyecto Realmente Estos empresarios de cabinas Hicieron Artísima plata ¿Por qué? Porque a nosotros Los estudiantes ¿Cuánto pagamos En una cabina? China ¿Es cierto? A un empresario pyme Le cobraban Por todos sus servicios Al mes Cien soles Imagínense Cien soles Bajó un combo Armamos un modelo De negocio Bien macán Y todo Será parte de mi chamba Trabajar en prompymes Promover la pequeña empresa Promover innovación Trabajamos eso Estuve en prompymes Dos años Y luego Me jalan para trabajar En el ministerio De la producción Ya con la experiencia En prompymes Me entré asistente Terminé como especialista Me acuerdo en prompymes Ya En Había juntado mi platita Me fui a estudiar A exam Me hice un padre Que es un posgrado avanzado De edición de empresas En TI Y eso me valió mucho Para aplicar Una muy buena chamba En produce Estoy de producción Y ahí estuve a cargo De todo el tema De cadenas productivas Asociatividad Consorcio Pequeña empresa Temas de tecnología Información también Luego de estar también Dos años ahí en produce El ministro Que trabajó en esa época En la cual yo era parte Del equipo de asesoría Lo invitan a trabajar En el programa juntos No sé si conocen Un poco este programa Que es este programa De asistencia directa monetaria A las familias más pobres Me jaló ¿Por qué? Porque me dijo Iván Mira Acá la cosa Es regalar plata ¿Qué tal si hacemos Un programita Digamos paralelo El cual se le enseñe A esta madre A administrar esa plata Que recibe Ella Y en conjunto Con su comunidad Y armar un proyecto Productivo Con ese dinero Wow Que bacán Creamos un modelo Que se llama Municipio Productivo Que ahorita Si entran al Facebook De Sierra Exportadora Van a ver Que ya se aplica O sea Lo más lindo Chicos Que trabajaron En una entidad pública Fue Dejar Y que ahora Funcionen las cosas Que muchas veces Eso en la vida pública No funciona Después del programa juntos Que también estuve Como año y medio Me jala Una de las agencias De cooperación De la embajada De Estados Unidos Para trabajar En un programa De Con voluntarios Norteamericanos De emprendimientos rurales Pyme Marginal Pyme productiva Luego enfoque rural Una experiencia lindísima Y además En ese proyecto Que trabajé dos años Conocí a la que es Actualmente mi esposa Norteamericana Ya nos hemos casado En los meses del año pasado Entonces fantástico Luego de todo eso Lo que cuenta Modesto Justo terminaba Mi maestría en operaciones En el Centro Uncatólica Y sale una convocatoria Bien interesante Decía Buscamos Jefe Para un consorcio De transferencia tecnológica Vamos a ver Que significa eso Para trabajar Entre el mundo universitario Y el mundo de la empresa Para trabajar negocios Proyectos De transferencia Entre esos dos mundos Y la persona Que tiene Y el perfil Que querremos Para este puesto De jefe De esta institución Tiene que haber Trabajado en el gobierno En la empresa Con los gremios En la cooperación Dije A este puesto Me lo gano Me postulé Efectivamente Gracias a Dios Y esta es la famosa Red IDI Que comentábamos Modesto IDI son las siglas De I más D más I ¿Saben lo que es I más D más I? Investigación Desarrollo Innovación ¿Es cierto? Esta red IDI Que todavía existe Estoy un poquito Flaqueando Pero todavía existe Es un consorcio Formado a momento Por cinco universidades La nuestra La UNI La Agraria La Católica La Cayetana Y la San Marcos Miren Has han juntado Las cinco universidades Que tienen Más producción científica Mayor capacidad De investigación Y el mejor talento En esta línea ¿No es cierto? Para justamente Compartir prácticas Compartir Investigación Compartir esfuerzos Encarando requerimientos De empresas Y hacer proyectos De innovación Entonces necesitaban Un gel Una cabeza Que articule Todo ese Esa maquinaria Entonces yo Entré a trabajar ahí Y realmente chicos Ha sido una experiencia Increíble O sea Vivir Lo que significa Vender ciencia Es un tema Que no muchos Le han vivido Hay muchos libros Se habla mucho Hay Este Presentaciones Hay gente que lo difunde A nivel académico Científico Y está perfecto Pero poquitos De verdad Poquitos contaditos En el país Hemos visto Cuál debe ser El flujo Del proceso Para que un proyecto De investigación Por ejemplo El que quieran ustedes Sea atractivo Para que una empresa Te lo pague Miren ¿Y eso qué significa? Dentro de los conceptos modernos Eso significa Poner el conocimiento En valor Acuérdense De ese concepto Conocimiento puesto En valor Ahora Por supuesto Que en ese aprendizaje También habían Algunos profesores Algunos científicos No Iván La investigación Es algo más romántico Hay que investigar Por investigar Si esa es tu línea Perfecto Pero el investigador Que quiere Generar valor A partir de su conocimiento Venga para acá Y trabajemos ¿Quieres o no? Y hasta a veces Este fastidiado Oye ¿Quieres seguir Yendo en taxi O quieres manejar Un Audi? Por decir algo No quiero un Audi Ok Hagamos ese ejercicio Y en ese trabajo Que trabajamos Con más universidades Con gremios empresariales Y con corporaciones Es que hicimos varios eventos De ese tema Con la gente de Microsoft De hecho Esa oportunidad Hicimos una reunión Con el gerente Miren El gerente Estadounidense De I más D De investigación Y desarrollo De Microsoft Que vino a Perú Para hacer unos eventos E inclusive Convocamos a Modesto Y a otros expertos En el tema Para reunirnos con él Yo estaba en el ID Y le gustó mucho El trabajo Y es que me proponen Luego Iván ¿Cuándo cierra Tu contrato con mí? Etcétera Bueno ya está pronto A acabar Mira Tenemos una gerencia Disponible No te la estamos dando Pero te estamos dando La opción De que puedas venir A aplicar Este Yo dije Pucha Encantado ¿Por qué no? Un nuevo reto Una nueva oportunidad Una transnacional Y bueno Y acá estoy Hace un año Dentro de la gerencia Política de licenciamiento Ahora con láminas Les voy a contar Cómo es que opera Una empresa Como Microsoft Y por qué Es lo que es ¿Por qué Es una de las Diez empresas Del sector tecnología Con mayor capacidad De innovación Con mayores ingresos Con mayores clientes Miren Ahorita por ejemplo Y estas conversaciones Las tengo con clientes Con proveedores Con socios Con entidades del gobierno Con quien sea Siempre mencionan Sí pero ahorita Microsoft no está Tan de moda Hay otras empresas Que están más de moda Que esto que el otro Sí puede ser Pero en temas de negocio Y en temas de investigación Innovación Se los voy a mostrar En láminas Nadie nos va a dar Chicos Que pueda haber habido Una especie de 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 viene y que se viene desde el 26 de octubre. Recuerda que el 26 de octubre de este año se lanza mundialmente Windows 8. Se lanza la Surface, no sé si la han visto, que es la tableta alucinante que combina Ocio, redes sociales, lo que quieran, que tienen todas las otras tabletas más productividad, que eso no lo tiene nadie, que son las herramientas de Microsoft. Se lanza el Windows Phone 8, ya se lanzó en periodo hace dos meses el Windows Phone 7.5, ahora les voy a mostrar mi celular para que vean cómo es el tema. Es decir, se lanzan un montón de cosas que en la historia de esta empresa no se ha hecho jamás, y se lanza para competir, por supuesto. Queremos recuperar cuotas de mercado, seguimos ganando, en la industria de software seguimos ganando, que estén otras empresas de moda bacán, pero en cuanto a empresa, cobertura mundial, ¡ay nos gana chicos! De verdad nadie nos gana, yo se lo voy a contar ahora con unos vistazos. A ver, ¿quién ha usado este teléfono? Ustedes nadie creo, ¿ah? ¿Quién? ¿Quién? Uno, la modesta, dos, tres, ahí está cuatro, cinco. Chicos, yo estoy guardando en perfecto estado cuatro de estos para más adelante subastarlos como reliquias. ¿Ah? El de mi casa, el de mi abuela materna, abuela materna y de una tía. Es impecable, ¿sabes? Porque esto va a ser, ya es casi una reliquia. Miren, ¿ah? ¿Todavía jugamos mundo o no? Ya no. Ya no, ¿no? O sí, sí dicen, yo juego. Y un poquito, ¿no? Puede ser, ¿no? Chévere. Este ya no juega, ¿no? Trompo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todavía? ¿Ya hay una aplicación móvil de trompo o no? Hay un equipo de desarrolladores de Windows Phone que está haciendo una aplicación de estas cosas. Esto no han jugado. Atari. ¿Quién ha jugado Atari? A ver, no mientan, ¿ah? Menos de la mitad. Este juego, cuando era chivolo, era la sensación. Yo me acuerdo, inclusive, en cumpleaños infantiles en matines, era un momento que jugabas o lo que quieras y luego era una hora en que mi mamá decía, chicos, vengan, ¿para qué? Va a jugar Atari. Este es el mensaje. Casi todas las ideas, en verdad todas, y sobre todo las que tienen que ver con empresa, con negocios, tienen fecha de caducidad, chicos. Esto es lo que hace a las empresas innovadoras y sostenibles en el tiempo. Competitivas que pueden ser chiquitas, que pueden empezar de una idea nada más, pero que constantemente se van renovando y que logran ser como un Microsoft, como un Facebook, como un Google o como cualquier otro. Hasta de otras industrias, no solo hay industrias de tecnología y de información. Este es el mensaje. Nokia. ¿Quién usaba este? Buenazo, ¿no? Nokia. Nokia, chicos, le cuento un poquito. Nokia es una empresa que sí ha venido arrastrando pérdidas muy fuertes, ya, en el pasado, ahorita está ya levantándose. ¿Por qué? Porque estos patas eran los reyes en el segmento, no de smartphones. Ese era su segmento. Y siguen ganando mercado en ese segmento, pero ahorita, ¿cuál es el mercado de teléfonos? Smartphones, ¿no es cierto? Tenemos teléfonos inteligentes. Los que quieran, ¿ah? Desde un Blackberry hasta un Lumia 920 que ya se va a salir a fin de octubre con Windows, con el lanzamiento de Windows 8 en Estados Unidos. Este Lumia ya llegó. Este lo usamos, ya se vende en Perú, en Claro y todo. Es un celular relativamente caro. Es un celular bien ejecutivo. Que realmente, chicos, es el único celular que si es que eres usuario de nuestras herramientas, tipo Office o lo que sea, obviamente, llevas tu computador en el celular. O sea, la capacidad de meter mano a un PowerPoint y cambiarlo, o un Excel en un celular, dígame, ¿cuál se puede? Ninguno. ¿Por qué? Porque este es Windows Phone. Entonces, ahora realmente, Nokia hizo un agreement, un acuerdo con Microsoft. No se pretende que ni en tres años, pues, se llega a la mitad de la cuota que tienen otras marcas, otras empresas, pero está yéndole bastante bien. Y en Perú, por eso, chicos, está caminando bastante bien. Ahorita, todas las empresas, vamos a hablar de empresas y de emprendedores, todas las empresas de emprendimientos se mueven en la era de la innovación. Ya no hablamos de la era de la información y el conocimiento. Eso ya fue. Olvídense de eso ya. Ahora es la era de la innovación. Y en la era de la innovación hay dos cosas principales que hacen que las empresas sean más competitivas. Primero, un buen manejo de la I más D más I. ¿Qué era I más D más I? Investigación, desarrollo, innovación. Miren, ¿ah? Qué fáciles son estas definiciones. Investigación, ¿qué cosa es? ¿Para qué se investiga? Para crear nuevo conocimiento. Esa es investigación. Se investiga para crear nuevo conocimiento. ¿Qué cosa es la D de desarrollo? Cuando esa investigación se plasma, es decir, se transfiere a un prototipo. Estamos hablando de empresa, ¿ah? A un prototipo. A un diseño, a un modelo, a un plano, lo que quieran. Prototipo. Pero cuando ese prototipo ya fue testeado y ya entra al mercado, ese es ahí de innovación, la chiquita. Investigación, desarrollo e innovación. Y dos, capital relacional. La capacidad con la cual las empresas se relacionan y hacen buen relacionamiento con el gobierno, con bancos, con proveedores, con clientes, es lo que marca la diferencia. Y el modelo de negocio de una empresa como Microsoft se basa principalmente en esas dos cosas, chicos. Ustedes saben que Microsoft es la empresa de tecnología que invierte más de todo el mundo de las empresas de tecnología en I+. Microsoft invierte 9.5 billones de dólares para crear estos productos que no son facilísimos de usar. Miren, ¿ah? Con esa plata se paga a los mejores científicos, porque Microsoft contrata a los mejores científicos para crear esta tecnología. Se paga los mejores laboratorios, se crean centros de innovación alrededor del mundo, se paga a universidades por crear alguna tecnología que luego la empresa lo va a comprar y lo va a convertir en innovación. 9.5 billones. ¿Cuánto es el PBI de Perú? Creo que eso es el 15% del PBI de Perú. Imagínense. En inversión el I+.D. 9.5 billones. Y capital relacional Microsoft, si tú me dices, Iván, pucha, qué vacanza, deje, quiero comprar una licencia, lo que sea, yo no te puedo vender nada. Todo se vende a partir de un canal comercial. Y así funciona nuestro modelo de negocio. Un canal comercial capacitados por competencias, especializados en tal cosa, con un gerente de cuenta que maneja tal canal, que maneja tal cliente, luego se los voy a contar de una manera más completa. Pero estas son las diferencias que marcan la diferencia en las empresas y emprendimientos dentro de la era de la innovación. Si hay más, puede ser, pero esas son las principales. Y esta es la definición de innovación que tenemos que irnos el día de hoy al terminar nuestra reunión, nuestra charla. Innovación que es ideas que, dándole el tratamiento adecuado, llegan con éxito al mercado. Eso es. Eso es innovación, no más. Diferenciemos invención de innovación. Tú puedes inventar, no sé, el avión sin alas, pero si este no vuela, si este no te lo compra, alguna aerolínea, por decir algo, no es innovación. ¿Se entiende? Innovación son ideas que, dándole el tratamiento adecuado, llegan con éxito al mercado. Eso es innovación. Yendo un poco a la literatura, se dice que hay tres tipos, o tres principales tipos de innovación. La primera se le llama innovación organizativa. ¿Qué cosa es eso? Si la innovación y van son ideas que, dándole algún tratamiento especial, llegan al mercado con éxito. Una innovación organizativa, por ejemplo, podría ser, si es que una microempresa para crearse y para existir, arranca con un buen plan de negocios, con un plan estratégico, con un cuadro de mando integral que le permita ordenarse organizacionalmente hablando y llegar con éxito al mercado. Acá está. Esa es innovación organizativa. Cuando se cambian los procesos de negocio, las prácticas de negocio de una manera eficiente, y tienes éxito reduciendo costos o llegando más rápido al mercado, estás innovando. Estás innovando organizacionalmente hablando. Innovación comercial son todas aquellas mejoras que hacen las empresas para llegar de una manera más eficiente al cliente final. Miren, desde un eslogan súper vendedor que cautive al público y tiene éxito en el mercado, ya innovaste comercialmente. Todo el tema del uso del internet, las redes sociales, Facebook, Twitter, las que quieran, pueden también un rol muy importante acá, por supuesto. Y por último, la innovación tecnológica es la que proviene de la I más D. La innovación tecnológica es la que a partir de investigación y desarrollo, genera un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo proceso que tiene éxito en el mercado. En la empresa peruana, chicos, sea esta del tamaño que esta sea, principalmente ¿dónde creen que están las innovaciones? Así es. Acá comercial, modelo de negocio, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo. Alguien nos va a negar que nuestro embajador culinario no es innovador. Nadie. Por supuesto que es innovador, pero no es innovador tecnológico. Es innovador organizacional, modelo de negocio, ¿no es cierto? Y comercial, porque tiene una estrategia comercial alucinante, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que falta en la empresa peruana para hacer empresas competitivas, conglomerados competitivos y al final un país competitivo? Innovación tecnológica. Eso nos falta. Hace cuánto, creo que semana y media, no, máximo dos semanas, salió el último estudio de competitividad del World Economic Forum. Oigan, Perú, parece que fue una Suiza. Sale en el puesto 13. En temas de economía, blindaje ante la crisis. Somos Suiza. Cuando tú de los 180 países luego ves las otras variables de evaluación, tipo innovación tecnológica, tipo propiedad intelectual, estamos en la cola. En la cola, chicos, de 180 creo que estamos en 127 o algo así. ¿Cómo vas a hacer sostenible una economía que no se base en esto? ¿Por qué Corea, Japón, los mismos Estados Unidos, que todavía está un poquito mal, son lo que son? Porque han invertido en innovación tecnológica. Y la innovación tecnológica primero nace de una buena inversión en educación, chicos. Eso es. Y ahora les voy a contar algunas vivencias de ese tema. Miren, ¿ah? Innovación en el mundo. Para luego llegar a innovación en Perú. 87% del éxito de los emprendimientos en Estados Unidos gracias a sus incubadoras. ¿Saben lo que son las incubadoras? ¿Han escuchado? Les cuento, ¿ya? Una incubadora principalmente es una especie de oficina que está dentro de la escuela de negocios de una universidad, entendiendo escuela de negocios, la escuela que enseña programas de posgrado, temas de negocios, temas de gestión. Y ahí tiene una oficina. ¿Y qué se encarga esta oficina? No solo a los que estudian posgrado, sino a ustedes, por ejemplo, oye incubadora, tengo una idea de negocio alucinante, mira, es este, sacaba algunos números. Esta incubadora te ayuda a probar que esa idea podría tener éxito en el mercado. Eso te ayuda a armar un business plan, a entrevistarte con gente que puede hacer un poco de mentoring, a entrevistarte con potenciales clientes, proveedores, con algún inversionista que quiera inyectar capital semilla a tu futuro emprendimiento. Eso hacen las incubadoras. ¿Cuántas incubadoras hay en nuestras universidades? Ahorita les voy a dar el número. Pero el éxito de esos emprendimientos, de esas ideas que nacen así de muy chiquititas en Estados Unidos, es porque hay incubadoras. Gente especialista en hacer esa ayuda, ese apoyo al futuro emprendedor. Brasil, ah, vecino de al lado nomás. 700 incubadoras, 50 parques tecnológicos. ¿Parque industrial qué cosa es? Eso debemos haber escuchado. Miren, el parque industrial es así de simple. Es un espacio geográfico donde se juntan diferentes industrias que producen, convierten en algo y lo venden. ¿No es cierto? Ese es un parque industrial. Un parque tecnológico es diferente. Mayormente, realmente el modesto me puede corregir, pero mayormente lo que yo pude investigar, un parque tecnológico también. Primero, es una infraestructura, o sea, existe, es un edificio, con gente que lo administra, con un contador, con especialistas, con laboratorios especializados, no en la docencia, laboratorios especializados en hacer I más D. Y muchas veces I más D de empresas que van, tocan una puerta al parque tecnológico. ¿Sabe qué? Yo soy de la industria de calzado, una empresa minera me ha pedido desarrollar un material muy difícil que no lo encuentro en las tiendas, que es antideslizante, antieléctrico, que en el socavón, estoy soñando, estoy alucinando. Y eso me ha pedido. Iré al parque tecnológico, iré a la unidad de nuevos materiales, donde hay científicos especialistas en nuevos materiales, y diré, oye señor, ¿sabe qué? Tengo este pedido, ¿cuánto cuesta? Desarrollar esa I más D para que yo haga la I chiquita. Uy señor, eso cuesta tanto. Y se arma todo un modelo de negocio ante ese pedido, ¿ah? Propiedad intelectual, de repente una patente, regalías para la universidad de repente, y para eso tiene que haber gente detrás de ese parque tecnológico que sepa de todo eso. Todavía no hay eso en el Perú. No hay. Todavía conocemos, conocemos bastante el tema, pero gente preparada para eso todavía no hay. Ese es un parque tecnológico. 50 en Brasil. Imagínense. India, Comisión Nacional del Conocimiento. Hasta en los nombres son excelentes. China, obsesión por el estudio. Los niños estudian de 12 a 14 horas. Y en Shanghai, los textos escolares de historia hablan de Bill Gates, del mercado de valores de Wall Street y adelantos tecnológicos como el Tren Bala de Japón. No puede haber desarrollo sostenible dentro de innovación tecnológica si no hay inversión en educación. Eso es clave. Claro. Hablamos un poco de esto. Vamos a ir avanzando. Esta presentación es un poquito larga. Este es importante. Corea. Corea del Sur registra 7500 patentes al año. 7500. Tiene un total de 80.000. Perú tiene 7.000. Tuve la oportunidad, chicos, de ir a una misión de prospección tecnológica a Seúl. En temas de pequeña empresa y TI cuando trabajaba en el Ministerio de la Producción. Y luego todos los eventos hubo una gran fiesta. Fuimos varias delegaciones de diferentes países de Asia-Pacífico. Y en esa fiesta, en la mesa que estábamos los latinos, se nos acercó un coreano que estaba bien borrachino. Se acercó, saludó. ¿Ustedes dónde son? Soy Perú, soy de Chile, soy de México. Y yo pues lo veía tan contento al hombre este y hablando en un inglés perfecto. Mira con su acento coreano, nada, perfecto. ¿Y usted quién es? Ah, yo soy el profesor Oak. Nunca me voy a olvidar de ese nombre. Profesor Oak, ¿y usted por qué está acá? No, no, que eso es de la delegación de tal cosa. Y estoy muy contento porque mi gobierno, mi gobierno, me ha becado para hacer un PHD en física nuclear en el MIT de Estados Unidos. ¿Saben cuál es el MIT? ¿No es cierto? Ah, su diablo, ¿no? Le dije, ah, profesor Oak, usted debe ser una persona muy importante acá. ¿Quién es usted? ¿Dónde trabaja? De repente es un ministro de ciencia y tecnología. El señor me dijo, no, soy profesor de tercera secundaria de una escuela pública. ¿Cómo se logra esto, chicos? ¿Qué es una patente? Una patente es poner la propiedad intelectual, la creatividad, la innovación en valor. ¿Cómo se logra eso? Con una fuerte inversión en educación. No hay más. Esa es la diferencia que marca la diferencia. No hay otra, chicos. Perú. Existen alrededor de 17 organizaciones que se hacen llamar incubadoras. Algunas hacen sus buenas gestiones, otras no tanto, otras son puro nombre, puro bluff. Solo un par realmente funcionan, ¿no? Hay que reconocer cuáles funcionan. El CIDE de la Católica funciona bastante bien. El INNOVA Centrum, que es también de la Católica, funciona bastante bien. ¿Qué más? Y de ahí, al menos yo, que conozca directamente, para el contato. ¿Quién investiga? ¿Quién desarrolla? ¿Quién INNOVA en el Perú? Al final de cuentas, desde mi experiencia, chicos, investigación la hacemos en las universidades. No hay nada que hacer. Y la UNI es una de las mejores que investiga. Ahora, yo sí separaría quién investiga románticamente y quién investiga para llegar a algo de desarrollo. Ok, si te gusta investigar, por investigar. Si quieres investigar si los ángeles son mujeres u hombres, bacán. Si eso te hace feliz, ya. Ok. Pero si de verdad quieres contribuir, pues pon tu conocimiento en valor. Crea cosas. Júntate con el mundo de la empresa. Júntate para hacer proyectos y presentar a los fondos concursables. Que mal, que bien, ya estén dando sus resultados. Vamos a hablar de eso también un poco más. No tengo cifras más actualizadas. Si Modesto me puede compartir más adelante, sería excelente. Pero también, chicos, no hay cifras actualizadas porque a nadie le interesa esto. Nadie, miren grandes promesas de este nuevo gobierno en estos temas y todavía no se concretan, lamentablemente. Y este es uno de los indicadores, ¿no? La relación entre la inversión que hace un gobierno o un estado en investigación y desarrollo sobre el PBI por país. Perú, si no me equivoco, estamos en 0.15%. Y miren con Brasil, más de 1%. México, más del 0.4%. Colombia, un poquito por ahí como nosotros. Chile, miren, ¿no? Y no reneguemos de los chilenos, están haciendo bien las cosas. O sea, ahí está. Esa es la realidad. Propiedad intelectual también es otro tema importantísimo, ¿no? Cuando hablamos con empresarios, ya un poquito desde mi experiencia en Microsoft, donde luchamos con el tema de tener a nuestros clientes debidamente licenciados, que no se vayan a la piratería, a una situación de ilegalidad, etc. Y cuando conversamos con empresarios, a los cuales son nuestros clientes, sobre todo pequeños, que es parte de mi trabajo, le digo, a ver, empresario, ¿en qué te dedicas? Yo hago polos, Iván. Ah, ok. ¿Tienes una marca? Sí, mire, esta es mi marca, he registrado mi marca de copy. Ok, y seguro alguna vez te ha pasado esto, ¿no? Que has visto tu misma marca, hasta tu polo, en un mercado negro, informal, más barato, ¿no es cierto? Pucha, sí, Iván, qué desgracia. Eso es. O sea, a nadie le gusta que le roben su creativa, su inventiva, a nadie. Y esto es algo que lamentablemente no sabemos respetar como sociedad peruana, chicos. Y esto que nos pone en la cola de este famoso estudio de competitividad como país, puesto 13, bacán, macroeconomía, lo que sea, pero propiedad intelectual, que es una parte súper importante de la innovación, que estamos en la cola, chicos, eso es un lastre para la sociedad. Es un lastre. Una sociedad que no valora la propiedad intelectual, es una sociedad informal, es una sociedad subdesarrollada. Decimos, ay, ¿para qué voy a inventar algo si me van a copiar? Ay, yo pirateo porque todo el mundo lo hace. O sea, eso, chicos, olvídense. Eso no funciona. Eso no crea sociedades competitivas, sostenibles en el tiempo. Oye, Iván, pero tus productos son muy caros. Oye, tengo correos gratuitos y software gratuito para universidades. Pidanla a Microsoft con sus canales para que les entreguen esas cosas. Hay un montón de cosas, chicos. Hay opción ahora de todo el tema de Office 365 en la nube, les voy a contar después. Soluciones de 14 dólares al mes, totalmente licenciados para microempresas. Y por último, ya, que no me escuche mi jefe, hasta software libre hay. Hasta software libre. Pero no respetar la propiedad intelectual, chicos, es algo no negociable. Y sobre todo para los emprendedores, tienen que saber cómo gestionar la propiedad intelectual que usan de otros o la que uno crea. Eso es clave, chicos. Ahora les cuento un poco de la empresa. ¿Se acuerdan de esa cara? Miren, la visión de este flaco que un poco la historia dice que estudiaba en Harvard, ¿no es cierto? Pata brillante, al final de cuentas, brillante tecnológicamente hablando y también comercialmente hablando. No me sé así exactamente la historia, pero la he escuchado en gente que trabaja en temas de transferencia que dice que este señor, a través de su mamá, que conocía a la secretaria de este gerente de IBM, porque la historia cuenta que empezaron con IBM, le dijo, sácame esa reunión, sácame esa reunión que es aquel otro. Pero, ¿qué le vas a ofrecer tú, muchacho de porquería, no sé qué cosas? No tengo una idea, quiero ofrecerle. Ya, el resto es historia, nos consigamos la reunión y todo. ¿A qué voy? Acá manifestamos, chicos, lo que les conté al principio. I más, I más, I y capital relacional. La capacidad con la cual tienes para relacionarte y vender tu idea, marca la diferencia. Muchas veces los que hemos sido formados desde temas más técnicos, tecnológicos, nos es pues difícil pararnos acá y vender algo, ¿no es cierto? Y se puede aprender, por supuesto que se puede aprender. Y es más, si algún día quieren, si el profesor Modesto lo permite, hacemos un taller de esas cosas, de presentaciones efectivas y otras cosas más. Es algo, creo, importante para el desarrollo de ustedes. Esta era la visión de estos señores, la misión inicial. Una PC en cada escritorio y en cada hogar, porque ¿se acuerdan que antes las computadoras ¿cómo eran? ¡Mensas! ¿no es cierto? El tamaño de todo un local, ¿no? Que manejaban, procesaban poquitísimos datos, etc. Este pata, con este señor con Polaren, tuvieron esta idea de cada PC en cada escritorio y al final dijeron, y el señor de este IBM dijo, este está loco, que esto que el otro, y el resto es historia. Esta es la misión actual de Microsoft en todo el mundo. Ayudar a las personas y empresas del mundo a realizar su máximo potencial utilizando nuestra tecnología. Al final, chicos, la tecnología por sí misma no es un fin. Es un medio, una forma de llegar a cierto fin, si se usa correctamente. Ese es el concepto de tecnología, chicos. Y eso es lo que hacen no solo Microsoft, otras empresas, pero esa es nuestra misión. Imagínate, si eres usuario de nuestras tecnologías, y no lo dudo que acá al menos el 90% utiliza Office, no lo dudo, imagínate, no sé, hacer un trabajo de contabilidad que no sea en Excel. ¿Cómo lo harías? Imagínate tener que presentar un proyecto o una tarea y no usas PowerPoint. Bueno, imagínate, eso es realizar su máximo potencial. Así de simple, solo que creemos que los productos de tecnología son algo que ya vienen acá, algo que ya existe en per se, es un commodity, y no le vemos el valor. Pero eso es, y cumplimos esa misión, chicos. Estas son las grandes apuestas, todo el tema de cómputo en la nube. ¿Qué cosa es el cómputo en la nube, chicos? El cómputo en la nube es que las empresas, sobre todo las más chicas, y esto es para todas, pero sobre todo las más chicas, no necesitan invertir altas cantidades de plata en adquirir infraestructura. La alquilo. Y pago por lo que uso, pago por lo que consumo. Todo está en un gran data center, súper seguro, ¿no es cierto?, que me lo administra un proveedor totalmente fiable, confiable, y simplemente como pagar la luz, mientras más consumo recursos, es lo que pago a fin de mes. Consumo menos, pago menos. No consumo nada, no pago nada. Ese es el concepto del nube. Nuevo hardware, vamos a ver algunas fotitos. Interfaz natural, no sé, todavía en Perú ya se hizo el pedido para que se lance oficialmente Xbox. Xbox, ustedes saben que Xbox es un producto de Microsoft. Xbox es el juego más demandado en todo el mundo. Otra cosa que nuestro mercado todavía está invadido más por Play y otros, pero Xbox es la consola de juego más vendida en todo el mundo. No saben cuánto es la letra de Microsoft, o sea, ese producto. Esa es la interfaz natural. Si lo han jugado alguna vez con el Kinect, es alucinante. Grandes apuestas. Como decíamos, hacer todo el tema de productividad en empresas y en clientes. Aplicaciones, ¿no es cierto? Y por supuesto, el Windows 8. Esto, voy a avanzarlo un poco más. Miren, ah, para que conozcan la magnitud de esta empresa. 110 subsidiarias, 92.000 empleados, 640 socios de negocios, 70 billones de ingresos en el año fiscal 11, el anterior. 70 billones, casi el PBI de Perú. 580 billones de ingresos generados por nuestros socios. Imagínense. Creo que es por cada dólar que gana Microsoft, un socio de Microsoft gana 14 dólares. Y miren, ¿a qué significa ese concepto de socios? Microsoft no vende nada directamente. Lo hace a través de un canal, de un canal de reventa. Un canal que es una empresa puede ser pequeño o grande dependiendo del cliente que atienda y con cierta especialización. Por ejemplo, yo en mi gerencia de licenciamiento trabajo con el canal principalmente especializado en ventas de licencia Microsoft por volumen a pequeña empresa. Ustedes, de repente, no están muy enterados de esto, pero tenemos promociones y descuentos. Todo el mundo dice, muy caro, muy caro. Es cierto. A uno, en cada uno de ustedes, no le podemos hacer una promoción. Pero a una pequeña empresa que necesita tener su parque informático de 10 a 200 computadoras, ahí sí me hace sentido el negocio. Diferente, es otro play. Y ese socio de negocio es el que vende el licenciamiento de Microsoft. Yo lo capacito, lo entreno en técnicas comerciales, en licenciamiento, en productos, en lo que quieran, y revende los productos. Así ha funcionado el modelo de negocio de Microsoft durante años y así sigue siendo exitoso. Y dentro de Microsoft tenemos gerentes de cuenta para atender a cuentas muy grandes, tipo un grupo romero. Hay un gerente de cuenta que atienda a estos señores. Hay un gerente de cuenta que atiende a clientes del sector financiero. ¿No es cierto? Hay un gerente que capacita a estos socios de negocios. Es decir, es toda una infraestructura recontra bien armadita para que se pueda ganar esta plata, chicos. Y esto es en todo el mundo. Les hablo de Macrosus Perú, donde somos 70 trabajadores. Es una empresa pequeña. Pero que al año pasado generamos ingresos de, si no me equivoco, 90 millones de dólares. Y es todavía pequeño. Estamos considerados dentro del clúster de subsidiarias de emerging small. O sea, pequeños emergentes. Pero ahí estamos y haciendo muy buenos negocios. Realmente en este año que voy trabajando en esta empresa, no tienen ni idea de todo lo que vengo aprendiendo y aprendiendo del tema comercial. O sea, de haber venido de escenarios más de propuestas, de presentar un proyecto, de decir, sí, este es el indicador, ta, ta, ta. Y les voy bien sincero, ¿ah? Y les digo, no les haya pasado a ustedes. Cuando uno hace alguna investigación y tiene que presentar una propuesta de proyecto, y le dicen, ¿sabes qué, Iván? Tienes una semana para hacerlo. Tú puedes estar seis días sin hacer nada. Y el último día te inspiraste. Y lo haces, ¿ah? Acá investigas internet, hay un libro por ahí. Jefe, acá está la propuesta. Perfecto. Me les ponen mañana. En este mundo, eso no funciona. Si ese día, que tenías siete días para cerrar un negocio, no coordinaste con ese socio de negocio, no coordinaste la propuesta, no hiciste una reunión con este, con otro, con un especialista, no llegas esa semana. Chicos, en el mundo comercial y de marketing puro de tecnología, no alcanzan los 24 horas. Así, ya, sentado. Ahora, nos pagan recontra bien. Ahí luchamos por eso, ¿no? O sea, trabajamos, nos sacamos el ancho, aprendemos un montón, hay viajes, hay un montón de cosas, chicos. Y realmente, ¿a qué voy con esto? Cualquiera que se lo propone, o pone su empresa, o puede llegar a un sitio como este, chicos. Estudiando duro, conectándose con gente, además de hacer los amigos que hacemos acá. Ok, Iván, ¿sabes qué? Quiero estar conectado contigo por Facebook, por LinkedIn, a ver si hay una oportunidad acá, o un negocio, un emprendimiento. No lo sé. Eso empecemos a hacer. Ahí se llega a estas cosas. Esto lo voy a avanzar. Esto también. Esto también ya lo vimos. Innovación es el tema de ideas que llegan al mercado. Y eso sí es importante. Miren, ah, esta es la ruta de innovación de esta empresa. Primero, como les dije, 9.500 millones de dólares en inversión, en investigación y desarrollo. Más de 90 centros de I más D en todo el mundo, propios y outsourced sociados, con universidades, muchas veces. Se trabaja muchísimo con comunidades de desarrollo, con especialistas en universidades. Oye, a ver, prueba esta tecnología, testéala, invéntame algo, no sé. Ahí se trabaja. Yo no sé si hay alguna comunidad Microsoft acá en la UNI, chicos, pero la gente que ve estos temas, yo no manejo esos temas en Perú, trabaja muchísimo con universidades. O sea, se hacen maratones de madrugadas. Yo alguna vez me he quedado, por supuesto, trabajando a altas horas de la noche. En el Salón Lima que tenemos, que es el salón más grande, ahí están desarrollando aplicaciones para web, para teléfono. Es alucinante. Y, oye, yo le preguntaba al jefe de este tema, ¿no? Oye, ¿quiénes son? Este grupo es de la San Martín, este grupo es de la San Marcos, este grupo, ay, qué bacán. No sé si hay de la UNI. Si no, armémoslo. Armémoslo y busquemos a este pata en Microsoft. Por supuesto. Muchas cosas, chicos, o es por falta de información, o es por falta de que no sabemos pedirlas. Las oportunidades están ahí. Hay que saber pedirlas nomás. Tres, como les dije, talento humano, creativo, contratado para Microsoft. Es decir, yo realmente, y con mucha humildad, chicos, se los digo, me siento orgulloso de haber podido llegar a una empresa como esta. Para entrar, pasé por ocho entrevistas, ¿ah? Todas en inglés. Todas en inglés. Ahí va el otro mensaje también. ¿Qué pasa con el idioma inglés? Hay que estudiarlo. Y ahí estamos. Pero acá en el tema de los científicos, contratan a los mejores científicos en esta empresa. Todo el tema de ecosistema de desarrollo de negocios, de socios, se vela por la creación de necesidad de los usuarios, y para crear nuevas líneas de negocio, ¿no? Windows. El iPhone, el Xbox 360, Windows Server, etc. Y esa es la definición. Miren, ¿ah? Somos un modelo de negocio que se basa en I más D para crear innovación. ¿Cuál es la innovación? El software de clase mundial y que se gestiona a los clientes finales a través de un canal y ecosistema de negocios. ¿Alguien ha probado ya el Windows 8? ¿Todavía por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me ha complicado todavía, no? ¿O fácil? Es eso. Esa es la voz. Chicos, como todo cambio, siempre voy a decir, pucha, cuando pasamos de XP a Windows 7, siempre me la complicaron. Es cuestión de práctica. De verdad es cuestión de práctica. Y lo más bonito, y es la propuesta que trae Microsoft ahora, es experiencia única del usuario. ¿Qué significa eso? Entonces, como nos estamos metiendo también en lo que se llama devices o equipos, ¿no es cierto? Lo mismo que tengas en la PC de tu casa, o en tu laptop, o en tu tableta, o en tu celular, todo está totalmente interconectado y es lo mismo. Ya está. Ya está. Ya está el tema de pinta. Ahorita que carguen, les voy a enseñar. Ese es el Windows 8. Todo es en más aplicaciones. Hay un Marketplace para descargarlas. Facilito de utilizar. Los que tenían, no sé si siguen usando Hotmail, no sé si se han probado el Outlook.com, súper bueno también, ¿no es cierto? Este es, miren. Exactamente igual. Lo que yo tengo en mi laptop, exactamente lo tengo en mi celular. Office. ¿Cuándo han visto que puedes trabajar Office acá? Así es. Esa es la gran propuesta. Y eso, chicos, es lo que va a marcar la diferencia contra los competidores. Miren, ah. Mi esposa tiene tableta. Tiene Mac. Dice que salga la tuya, Iván. Y la tiro, y la dejo, y la regalo, la vendemos, lo que sea. Y le digo, ok. Pero ¿para qué te sirve tu tableta? Bueno, para entrar a mi correo. Para usar mi Facebook. Para conectarme a Skype. Y eso. Puedes trabajar un PowerPoint ahí. Puedes trabajar un Excel ahí. Se puede. La propuesta de Microsoft es esa. All in one. Mira esta tableta. Este es el Surface. El Surface es una tableta. Esto es una tableta, chicos. El mismo tamaño de las que ya se venden en el mercado. Este es su case. O sea, su cobertor. Que es un teclado. Precioso. Precioso. Es un material súper elegante. Mira. Y se va a vender, si no me equivoco, desde 300 a 800 dólares. Ni siquiera para competir realmente con cualquiera de los mejores que hay en el mercado. ¿Y esto qué tiene? Todo lo que tienen las demás. Más productividad. Pues las herramientas de Microsoft. ¿Para qué son? Para hacer una vida más fácil. Eso es. La buena noticia es que a todos los empleados de Microsoft nos van a regalar una. Entonces a partir de noviembre, cuando me inviten acá, la voy a traer y la vamos a utilizar, la vamos a jugar y todo. ¿Verdad? Prometido. Esta es la Surface. Este link para que puedan ver. Miren esa belleza. Muchos colores. Rosado. Esto les conté un poquito. Ya está inclusive en el mercado peruano. Los celulares con Windows Phone de la familia Nokia Lumia. Desde el 620 que es el más económico. Que es con el cual tú compites con un BlackBerry. Que ahora en verdad es BlackBerry. Ahorita ya es una empresa quebrada. No hay soporte. Esa tecnología. Yo he usado BlackBerry en el pasado. Y al menos no sé. Si alguno de ustedes la usan o conocen a alguien que la use. ¿Cuántas veces? A los que saben. Esa salió ese relojito. Esperas, esperas. Y que carga y no carga. Tienes que sacar la batería. Soplar. Poner. Es una tecnología totalmente desfasada. Realmente no vale la pena. Si van a invertir en un smartphone. No tan caro. Un 620 que es el hermano menor de esta familia. Más que suficiente. Tienen todo exactamente. Claro. Cámara con menos prestaciones. Algunos recursos que no vienen en la familia grande. Pero tienen todo. Yo he usado primero el 620. Súper bueno. Ese es el otro tema también que les contaba. Tenemos el Office 365. Que es la suite de productividad. Todo en la nube. Office Professional Plus. El Office que ustedes conocen. Word, Excel, PowerPoint, etc. Exchange Online. El tema de correos. SharePoint es el tema de portales. Colaboración. El tema de intranet, extranet. Y Link es el tema de videoconferencias y todo. Imagínense. Todo este suite para una pequeña empresa puede costar desde 4 dólares. Dependiendo de lo que uses. Solo quiero esto. Solo quiero lo otro. Al mes. Hasta no más de 25. Imagínense. 25 dólares por un suite completo de todo esto. Ni siquiera solo Office. Exchange, SharePoint y Link. Así se llama. Ese es el concepto. Office 365. Todo esto. Entonces, la web chicos es office365.com.pe. Hay un mes de trial gratuito. Utilícenlo por favor. Office365.com.pe. Para que vean toda la información completa. Y para ir terminando chicos. Estas reflexiones finales. Ya estamos con el tiempo. Miren. En nuestro país. Para que las empresas. Los emprendedores. Futuros emprendedores como ustedes. Las pequeñas empresas. Gestión de la innovación. Necesitan de esto. Miren. Esta es la receta. Para que no estemos en la cola. De innovación. Para que no estemos en la cola. De propiedad intelectual. Para que no. Solamente parezcamos una economía. Fuerte. A ojos del mundo. Pero que adentro de verdad. No se hace sostenible esto. ¿Ya? Esto parece. Canción repetida. Pero hay que lamentablemente. Seguir diciéndolo. Hay que juntar estos tres mundos. ¿Ya? No hay otra. La academia. La ciencia. Con la empresa. Tiene que conversar. Tiene que aliarse. Y el estado. Tiene que dotar de muchas cosas. Y acá sí les voy a contar mi experiencia. En la red. Y, chicos. Yo trabajaba. Siendo este patita. Haciendo que la gente de la academia. De las universidades que representaba en esa época. Puedan conversar. Con los empresarios. ¿Pero qué pasa? Muchas veces. El científico. Puro. Tiene prácticas. Hasta tiene un lenguaje. Diferente. Complicado. ¿Cierto? Tiene que haber alguien del medio. Que entienda. Al menos de forma general. ¿Cierto? Para que le pueda tocar la puerta. A este señor. Y decirle. Oye empresa. Tú que te dedicas a tal cosa. Tengo esta. Iniciativa tecnológica. En tal universidad. Con tal profesor. Con estos pergaminos. Que le interesaría transferir esto. Ah, ok. ¿Tú qué necesidad tienes empresa? ¿Qué te falta para ser más competitivo? Ah, me falta esto. Iván. Ah, entonces mira. Entonces el modelito de negocio podría ser por acá. Ese nexo era lo que hacíamos en el trabajo interior. Representar a las universidades que formaban el consorcio. Ante el mundo de la empresa. Y empezar por algo tan simple como decirle a empresario. ¿Qué te falta? Que te pueda ayudar. Ah, me dio. ¿Sabes qué? Me falta eso. Ok. Venía a las universidades y le decía. Acá hay estos 15 requerimientos de 15 empresas diferentes. A las cuales ya visité. Ya les caí bien. Porque parte de todo el tema de confianza. Si no, no funciona esto. Les caí bien. Y quieren hacer proyectos con nosotros. Quieren hacer negocios con nosotros. Uy, ya perfecto. Mira, acá tengo una tesis. Que va muy de la mano con este adquirimiento de esta empresa. Ok, ubiquen al profesor. Ah, papá. Ya, profesor, le interesa. Ok, vamos. Ah, de la mano con el profesor. Hablar con el interés. ¿Con eso es en licencia lo que hacen las informadoras? Parte D. Parte D. Lo que hacíamos acá es lo que hace una oficina que se llama OTT u OTRI. Les digo qué es. OTT es Oficina de Transferencia Tecnológica o también se le llama Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Esta OTRI u OTT trabaja de la mano con una incubadora. Puede ser al final una mezcla, lo que quieran. Pero ¿cuál es el tema principal? Que en cualquiera de estas oficinas tiene que haber gente que conozca de negocios. Que tenga habilidades de relacionamiento. Que tenga habilidades comerciales, por supuesto. Y si conseguimos a alguien especializado en propiedad intelectual, armaste tu OTT. Conseguir ese tipo de gente en Perú es bien difícil. Bien difícil, chicos. Pero algo intentamos, ¿sabes? Entonces, trabajamos eso y nos hicimos conversar. Y en el camino pasaban un montón de cosas. Primero, aprendimos que ni bien tenemos esa primera reunión, luego de la que yo tuve, por ejemplo, por decir, de levantamiento de oportunidad, ya con el profesor. Aprendimos que el resultado de esa primera reunión, si es que hay interés de la empresa, es firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha conversado ahí, conocimiento del profesor de la universidad, conocimiento de la empresa, tiene que estar resguardado para lo que siga. ¿Por qué? Ese empresario de repente se lleva esa idea y la hace solo. Y esa inversión de la universidad, el profesor, ¿a dónde se fue? O viceversa. Lo que el profesor captó y lo hacemos en la universidad, tampoco es justo. ¡Pah! Eso lo aprendimos. Empresas se fueron con la idea, se fueron con la idea de dos iniciativas que empezamos a arrancar. Una bien bonita de TICS con una empresa de moda, fue, hace una pelea terrible. ¿Hay un libro de eso? ¿Hay un profesor que te enseñe eso en Perú? No. Había que aprenderlo en la cancha. Todo ese manual de los procesos, lo sistematizamos en la red, ¿ah? Se lo puedo mandar a Modesto y lo transmitimos acá entre ustedes, porque al final esas cosas no son secretas, eso es para difundirlo con todos. Aprendimos eso. ¿Qué más? Aprendimos que cuando tenemos esa reunión, al profesor hay que capacitarlo en algunas cosas. El profesor, y nos pasó, estábamos en la reunión todo, y el profesor estaba sentado, no voy a decirle un nersiano y el nombre, por supuesto, el profesor estaba así, mirando al empresario así, como molesto, como malgana. Entonces, terminó la reunión, ya nos fuimos, el empresario me llama y me dice, ¿sabes qué, Iván? Lo siento, yo no quiero trabajar con esa persona. No me dio ni una señal de confianza. Con ese mood de que yo soy el sabio, que esto, que lo otro, yo no hago negocios. Eso está, otra vez, eso está en un libro, eso te lo enseña alguien, no, hay que verlo en la cancha, hay que trabajar en la cancha. Y aprendimos también. Antes, oye, profesor, a ver, ¿cómo vas a hablar? Ah, sí, así, no, compadre, así no, mira, mejor así, ya, ok, va, pum, y salían bien las cuestas. Este, acuerdo con mi sanidad, ok. Luego, aprendimos de que habían hasta cuatro, desde tres a cuatro etapas, para lograr que uno de estos proyectos se presenten al fondo concursable. ¿Han escuchado de Innovate Perú? Más o menos. Es un fondo del Ministerio de la Producción, no sé si 200 millones de soles o más, que lo maneja el FinCIT, que es un programa de la PCM que administra todo el tema de subsidios para innovación tecnológica y empresarial. Y es bien bacán, porque si una empresa va en convenio con una universidad, que era lo que hacíamos juntarnos, y presentamos un proyecto de I más D para la empresa, este fondo, y si ese proyecto es aprobado, el 75% del costo va regalado, te lo regala el Estado, te lo regala este Innovate. Y en ese 75%, o mejor dicho, ¿en qué usas esa plata? Usas en pagar insumos, en pagarle al profesor por el proyecto, pagarle a tesistas, pagarle a alumnos que puedan participar en ese proyecto. Es un sistema bien bacán. Tiene sus temas, obvio, pero al que bien funciona bien. Es una de las entidades del FinCIT que funcionan bastante bien en el gobierno. Y eso haciemos. O sea, y aprendimos, a su madre, ¿cuánto aprendimos en ese tema, chicos? De verdad, es algo apasionante y hasta para crear un curso de esto. De verdad, es parte de la maestría que vamos a hacer en este próximo año. Entonces, esta es la receta. Parece fácil juntar a estos tres gallos, pero no es nada fácil. Tiene que haber gente en el medio que conozca la realidad de cada sector, que pueda generar confianza para que estos patas conversen, hagan negocios, hagan propuestas, una se caen, otra suben, no importa. Y trasladándolo al modelo de negocio de un Microsoft, por ejemplo, yo me acuerdo, la primera vez le decía a mis jefes, que eran los directores de investigación o vicerrectores, este vicerrector, ya conseguí una empresa con ese requerimiento. Un proyecto se caía y se caía. Tenías que tener al menos un colchón de unos diez para que tres funcionen. Vuelvo a preguntar, ¿eso existe en un libro? ¿Eso existe en el conocimiento de un profesor? No, eso se aprendió en la cancha. Y era todo el día trabajo de campo, estar en los gremios, estar en las empresas, visitando, haciendo un pequeño diagnóstico de necesidades de innovación. Pucha, fue una experiencia bacán. Ahí fue que entre esta articulación apareció Microsoft y me jalaron, y bueno, fue una oportunidad súper grande, ¿no? Y ya lo que sigue ya es lo que les he contado. Pero esto, chicos, es la receta final. Y para terminar, este es el aprendizaje de cómo funciona una empresa como esta, ¿no? Hay que invertir en investigación y desarrollo. Yo no sé cuántas empresas peruanas tienen un gerente de I más D, un gerente de innovación, ¿hay? No hay. Las universidades no están preparando tampoco a gente con ese perfil. Deberían, ¿no es cierto? No hablo de científicos únicamente, ¿ah? Hablo de gente del mundo más de gestión, que maneje esos conceptos, prácticas, metodologías, de I más D a ese nivel de gestión. Juntar talento científico con talento de management, management es gestión, cultura por gestión por resultados, en los ambientes más académicos, más sector público, el proceso es más lento, ¿no es cierto? Tiene su estrés y todo, pero es otra velocidad. En el mundo de venta de tecnología, llamada que no hiciste ese día, negocio que no se rastea. Y esas cosas hay que aprenderlas en el mundo de la transferencia. Propiedad intelectual es lo más importante, ¿no es cierto? Por eso hablamos de hacer acuerdos de confidencialidad, negociar desde antes a quién le pertenece o le va a pertenecer la propiedad intelectual que se va a crear de ese proyecto de I más D más I entre universidad y empresa. Eso también hay que negociarlo desde antes. Establecer alianzas, solo no se puede hacer nada. Y, por supuesto, enfoque de mercado, si es que hablamos de transferencia de tecnología o transferencia ciencia-negocios. No es descubrir el sexo de los ángeles, es transferir conocimiento que solucione problemas. Las mejores innovaciones son aquellas que solucionan problemas. Ese es el concepto. ¿En qué lado quieres estar, no? La mamacha que taclea o la que le cae el tacle, ¿no? Eso es, chicos. Ustedes, imagino, están por terminar más o menos ya la carrera. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Por ahí? Dicen así. ¿Cinco años falta? Chicos, ahorita la estamos pasando bien, ¿ah? Estamos estudiando, todo bacán. Ese es el mercado que les espera. O nos creamos en los emprendimientos, bien asesorados, bien conectados, o nos preparamos para trabajar para otros, también puede ser. Nos preparamos para investigar y poner en valor lo que estamos aprendiendo como estudiantes, como futuros profesionales de la UNI, sacar la cara por la universidad, para hacer esta mamacha de acá y no la de allá, ¿no? Ese es mi correo electrónico, chicos. Para lo que gusten, conversar, proyectos, iniciativas, información, para mí Modesto ha sido un gusto y de verdad, muchísimas gracias, chicos. Bueno, entonces las preguntas, pasando por nombre de los preguntones. ¿Cómo manejan los patentes para que no se pase lo mismo como le paso a Apple o a Apple versus Samsung? Te cuento. Dice bien interesante, ¿ah? Acá no se patenta nada. Como les dije en Microsoft, toda la I más D y dentro de la I más D está el tema de propiedad intelectual y patentamiento, por supuesto, y derecho de autor. Antes que nada, un tema conceptual. El tema de propiedad intelectual tiene principalmente dos ramas, vamos a decir. Propiedad industrial y derecho de autor. Derecho de autor es todo lo que tiene que ver con la creativa, vamos a decirlo, del cerebro intangible, ¿ya? Es un poco complicado, pero vamos a utilizar estas palabras. Un libro, por ejemplo, música, una película, y el software están en esta rama acá de derecho de autor. Es algo que no es tangible, claro, el libro se toca en un cuaderno, en un papel, pero, ¿cómo se plasmó esa historia del cerebro de alguien? ¿No es cierto? Derecho de autor. La otra rama es la propiedad industrial y la propiedad industrial tiene las patentes. Hay otras formas de propiedad industrial, pero la principal es las patentes. ¿Y por qué han separado una de la otra? Porque lo que es patente es algo que puedes tocar. El tema de la lucha entre el patentamiento, entre Apple y Samsung, es algo que puedes tocar, que son los celulares. O sea, esos mecanismos que hacen que el celular pueda funcionar. La línea que separa quién es dueño de qué o quién es dueño de qué es bien delgada, chicos. O sea, es difícil. Más, yo vengo estudiando este tema de hobby, ¿no? Tampoco es que sepa mucho. Pero es bien difícil. Pero les cuento algo. De esas peleas que hacen Samsung, Samsung, Apple y otros fabricantes de celulares, Microsoft es dueño de esas patentes. gana 10 dólares por cada celular vendido de la competencia. Microsoft se puso las pilas y con su gente de I más D hizo eso antes. Microsoft se ha inventado todo, chicos. Por eso no se nos, o sea, no se nos cae la vida por no ser ahorita los reyes con Windows Phone y whatever, haber salido un poco tarde. No importa. Como negocio nos va bastante bien. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, eso hicimos en el tema de teléfonos. O sea, hay todo un pool de abogados especialistas en patentes tecnológicas que manejan en la medida de las posibilidades esto de manera impecable. Respondiéndote, es un tema de gente. Es un tema de contratar al mejor o bufete externo o teniendo internamente, eso de verdad no lo sé, lo puedo averiguar, para realmente manejar bien el tema de la propiedad intelectual. Eso por el lado de patentes. Pero por el lado del software, igual, están todos esos abogados que registran los derechos de autor en el tema del software de Microsoft. Y acuérdense, cuando ustedes compran un software, chicos, no solo de Microsoft o de cualquier empresa, no compran el software como tal, per se. compran el derecho de utilizar la propiedad intelectual. Ojo con eso, el software per se no es tuyo. Tú compras la autorización que te da el que inventó ese intangible para que lo uses. Por eso es que cuando utilizamos un software pirata, estamos haciéndolo de manera legal. cuando las empresas utilizan la propiedad intelectual de otros de manera ilegal, es exactamente igual como robarle a un proveedor su insumo para producir algo. Es muy igual a robar, chicos. Por eso el tema de propiedad intelectual, piratería, es algo que podría conversar mucho más adelante. Pero igual, volviendo, es un tema de gente. De gente que sabe cómo registrar bien la propiedad intelectual. Otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Te saludo, la ingeniería física. Y bueno, una consulta, algo no me quedó claro respecto a las incubadoras. Estas incubadoras son, o sea, internacionalmente son entidades del tipo nacional porque normalmente, mira, porque normalmente en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo hay un área especializada, de repente la subaña. Y en el Ministerio de Trabajo ya tenemos ya una convergencia de empresas. Y es fácil también llegar a las universidades. Pero si lo trasladaríamos de repente a un ámbito privado, el intermediario vendría a ser más o menos una especie de rockaster. Muy buena pregunta. Les tengo un ejemplo de incubadora privada. Guaira. Guaira es la incubadora de negocios de una empresa privada que es telefónica. ¿Qué cosa hace Guaira? Guaira hace una convocatoria de ideas que cree que se pueden convertir en innovación. Ideas de gente como nosotros, emprendedores que tenemos alguna idea basada en tecnología e información porque eso es lo que le interesa a Guaira. La presentas, la evaluarán, hay un jurado de expertos, bla, bla, bla. Ok, entraste. Vas a pasar por otros filtros y ellos te incuban, es decir, te dan hasta un espacio, una oficina para que montes ahí tu emprendimiento dentro de la infraestructura de Guaira. Con mentores, con capacitadores, te conectan con algún inversionista, porque al final Guaira ¿qué te va a proponer? Oye, ¿cuánto necesitas para crear esa innovación? Creo que 30 mil dólares. Ok, yo, punto, voy a dar 20 mil. Y tú vas a ser dueño del 70% de esta empresa y yo 30. ¿Te gusta? Por supuesto, vamos para adelante. Eso hace una incubadora. Una incubadora privada, clarísimo, es estos amigos de Guaira. Gonzalo Villarán, que es uno de los jefes de Guaira, muy amigo mío, si quieren llegar a él, pasan la bono por favor. Es el poder de la conexión, chicos. Pregunten, ¿a quién conoces? Oye, llámano, interconectame, sacan una cita. Ese es el tema del capital relacional. Sin eso, el emprendedor está muerto. Es una extensión de Preséntame tu Prima. Como esta es la puerta. ¿Qué más, chicos? ¿Qué quieren? Ah, conversé, ¿qué más? Esto es súper, súper informal. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata? Dale. No, no quiero decir un monólogo, ¿no? Sino que lo que sucede es que normalmente aquí en la universidad, aquí en Sanabén, sobre todo en ciencias, el profesional se forma de una manera netamente científica y carece de una formación totalmente financiera, ¿no? Es decir, cuando el profesional sale al ambiente industrial, no sabe incluso cómo valorar su trabajo. Y lamentablemente nosotros estamos sujetos a una currícula que no implementa de repente determinados cursos. ¿Cómo podríamos hacer de repente, no me acuerdo de una experiencia o estrategia, para que de repente algunos jóvenes puedan formar grupos y de repente puedan captar algún sistema de conocimiento pero en gestión, sobre todo gestión. bueno, en la parte más estructural yo creo que eso también lo aprendí, la teoría dice que ay, si no me equivoco asumir, esto me lo sabía de memoria antes cuando estaba en el libro. Hay tres tipos de universidad, ¿verdad? La universidad, digamos nivel 1, es aquella que prepara gente para soltar el mercado, la universidad 2 es aquella que además que hace eso investiga, el nivel 2 y el nivel 3 es la que hace 1 y 2 pero hace transferencia y hace todo el tema de que junta universidad, empresa, incubación, lo que quieras. Y eso parte chicos creo yo de un tema de liderazgo desde la cabeza de la universidad. O sea, yo estoy convencido que si, y no hablo solamente de nuestra universidad, hablo de muchas en general que he tenido la oportunidad de conocer, si existe un rector, vicerector de autoridades que realmente entiendan un poquito al menos esto, no a la perfección, pero que entiendan y que sepan que eso es importante, ¿creen que sería difícil incluir nuevas currículas? No creo, no creo, o sea, corríganme, pero no creo, no creo de verdad. O sea, y pregunto, en la universidad, aquí en nuestra universidad también tenemos ingeniería económica que es más o menos gestión, ¿por qué no nos juntamos? ¿por qué no hay alguna especie de intercambio y traemos profesores de ingeniería económica para que nosotros los científicos nos enseñen algunas cosas de management? ¿será difícil eso? O sea, pregunto, o sea, esas cosas, cuando no hay plata y eso, acá el tema de la creatividad fluye, y se puede hacer, en todo caso, no sé, yo les cuento, yo también he sido profesor en ADEX, que es un instituto de Comercio Exterior, ¿no? Y es de sex ADEX, y no sé qué curso había una vez y un grupo de los alumnos hizo hasta una chanchita para un sábado contratar a un especialista y hacer todo un taller in-house. No sé, chicos, la creatividad fluye en ese sentido cuando realmente queremos aprender. Pero sí, contestando a tu pregunta, parte de un tema de liderazgo y convencimiento de la autoridad. Creo que parte de ahí. Sí. Un poco el nombre, el nombre, Juan Carlos, una cosa que está ahí. Mi compañero ya más o menos me dijo la pregunta, o sea, ¿cómo desarrollar una relación entre las demás carreras, administración, ingeniería, y todo el mundo? Para que, porque más que todo la idea es empresarial dirigido a la ingeniería, a la administración, pero nosotros acá hacemos ciencia, ¿no? ¿cómo podríamos conseguir ingresos para, o conseguir una inversión, ¿no? Para que todo lo que nosotros estamos haciendo sea mejor. Miren, hay que contratar ahí, Me contratan, claro. Hacemos una chanchita y hacemos cosas bacanas fin de semana, ¿por qué no? O sea, ahí está, ese es un ejemplo de cómo puede fluir la creatividad para hacer cosas. O sea, vuelvo, contesta un poquito en la misma línea que nuestro amigo, o sea, primera autoridad es convencida de que esto es importante. O sea, si no hay eso, estamos fregados. No me contesten cómo están nuestras autoridades acá, no es el momento de hablar sobre ese tema, no nos interesa, al menos ahorita en la reunión, pero eso es importante. Autoridades convencidas de que esto es clave para la universidad, clave para formar mejores profesionales, clave para formar mejores futuros emprendedores, esto debe fluir y es cuestión de juntarlos. O sea, y al final conozco bastante las entidades públicas, sean ministerios, sean OPD, sean universidades, si hay un papelito que mande que diga, oye, júntate con este para hablar de esto, se haría, creo. Entonces, es cuestión de pedirlo, creo. Pedirlo a nuestro decano de tal facultad o de la otra, ¿por qué no hacemos este proyecto? Mira, hay esta iniciativa, hagamos un evento, me invitan si quieren, hacemos un evento como este, me invitan, reunimos a la gente, oye, ¿les parecería algo de esto importante hacerlo? Y de repente, les abrimos los ojos si quieren hacerlo, o sea, ¿y eso qué cuesta? Eso no cuesta nada, cuesta simplemente la reunión que hemos tenido ahora, que creo que ha sido bastante, que viene siendo bastante productiva, coordinar agendas y hacer ese evento. ¿Qué cuesta eso? Cuesta nada. Ya sale una propuesta. A la vez como los mares cosas. Nombre. Orlando. Orlando. Hola, Orlando. Hola. Estoy muchas gracias realmente a lo que sentí a base, y quería de repente complementar algunas cosas. Por supuesto, Orlando. Yo soy de Comprisa de Ingeniería Económica. ¿Se ve? ¿Facasado? Sí. Hablando de Pedro. Sí. ¿O no lo que le dice? Claro. No lo que le dice es algo normalmente mejor para... Por supuesto, por favor. Sí. Yo voy a plantear una cosita de repente para complementar algo y les voy a presentar algo para yo, ya que Iván está planteándolo. ¿No? Dos cosas. Normalmente, a nosotros nos están formando para trabajar, ¿no? más no para tomar decisiones en el mundo real. Pensar como si nosotros fuéramos los potenciales inversionistas, potenciales socios. Cuando yo en mi clase del día sábado llevo un curso de mercado de capitales y analizábamos a Catapirla, que es una internacional en Estados Unidos, y miraba sus finanzas y las operaciones que hacía, y yo con mi compañero al costado le decía oye, mira... No, él agarró y me dijo oye, mira, si le interesa este chambio no. Y yo le digo ¿no sería muy interesante que ese sea nuestro próximo cliente o socio? Claro, pero sí. Un poco de lo que... Y esto yo le digo a otras oportunidades. ¿No? Otra inquietud cuando me... Acá la misma es de Metatronica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es acá? ¿Cómo es acá? Raúl. Raúl. Entonces, Raúl es un campeón en física, tiene la dinámica del cuerpo, de los materiales, ahí. Pero cuando agarro y le pregunto a Raúl y compañeros ¿y cómo está el sector? ¿Cómo está el sector? Tu rubro. En donde van a entrar a trabajar realmente. En otras palabras, cómo usted se parte de ese mercado. Cuando entendamos cómo está ese sector, esas cosas que nosotros aprendemos somos campeones en matemática y física, va a tomar sentido, ¿no? ¿Cuántas empresas hay que estén desarrollando la mecatrónica en Perú, la ciencia en Perú, ¿no? Y con nosotros que somos de la URI, que somos campeones en números, pero que tenemos un punto débil que es la capacidad relacional, ¿no? Que tienen nuestra competencia, ¿no? Pero no tienen el know-how, o sea, salvo excepciones. Bueno, acuérdense que yo traí la molina y ahí me pasé la pacífica, no les dije todo el tema. Es de administración, sí. Salvo excepciones. Y eso se me ha reflejado, o sea, ¿por qué? Porque todas las universidades, todas, vienen acá y les van a decir, oye, ayúdenme con matemáticas, no lo dudo, ¿ya? Y es de lo que uno de nosotros vaya hacia allá a pedir que nos llegue con matemáticas. Y esa es una fortaleza que tenemos nosotros, que es solamente la materia complementar y que podríamos, a esa inquietud esa iniciativa de poder trabajarlo juntos el tema de la, una parte de complementar sin dejar nuestra prioridad, ¿no? Sin dejar nuestra fortaleza porque el mercado hoy en día en la era de innovación es conocimiento, ¿no? Iván ha excavado un poco más allá, ha roto un poquito la frontera y se ha metido en el campo de las tecnologías que no han tenido un convenio de información. Y para comentar yo acompaño la red IRI, Iván. Ella es actualmente con Vec. Saludos, Vec, por ella. ¿Tú por acá? Entonces, de repente podemos plantear así un blog como iniciativa porque es importante esto. Yo tengo la oportunidad de reunirme con todos esos señores que están en alto nivel. No. Iván hablaba sobre un fondo y el gobierno en este año ha incrementado, ha asignado un fondo de 100 millones de dólares para impulsar la ciencia, la investigación y la tecnología. Pero la pregunta es ¿dónde entramos nosotros como estudiantes? ¿Vamos a esperar terminar los cinco años? ¿Cómo nos enganchamos nosotros desde ahorita desde el primer ciclo o segundo ciclo a un proyecto donde nos permitan interactuar y acompañar cubriéndonos en que sea lo básico que es pasaje y viajes pero que nos permita aprender. Entonces, la universidad y ese consorcio que plantea Iván tiene acceso con la empresa y la universidad al Estado de captar partes en fondos y ustedes pueden acoplarse, acercarse, enterarse, irse exactamente quiénes son ellos y meterse a ese proyecto y acompañar. Es un poco que quería complementar para acercarnos a lo que realmente es el mercado. Nuevamente, sin dejar nuestra formación principal porque ese va a ser nuestro plus que nos va a entender nuestra especialidad más lo complementario que es la parte de la gestión. Eso quería tomar un punto. La última pregunta es el comentario final de Iván que ya son los 8. Solamente quería señalar que en el año cuando fue 84 que estuve acá en la uni de regreso propuse precisamente el curso de gestión a la carrera de física. No sé si hasta ahora sigue ese curso lo vamos borrado. ¿Ya no hay? No hay. No hay. Mucha. Bueno, va a tener que tener mal. ¿Ya? Ok. Entonces tú, Jómez. Una última pregunta. Para terminar. En el año 1998 había una iniciativa de las carreras de ingeniería convertir esta facultad en ingeniería física. ¿No? O sea, gracias a varios alumnos de especial física y matrimonios que se ha invitado esa. No, yo creo que promoví la carrera de ingeniería física. Fui su primer director que fue en el de comienzas de la misión. Pero la ingeniería física hay varios supongo acá en ingeniería física. Le dan la mano. ¿Está? A ver. Ok. Bueno, a ver chicos, algunas reflexiones finales. Este es un mundo apasionante. O sea, si se han dado un poquito cuenta, me emociono, es mi pasión ese tema de la innovación, el tema de emprendimiento, el tema de networking. Miren, ahorita hemos validado una de esas ventajas competitivas que hay en la era de la innovación. El tema del networking, el tema del capital relacional. Salieron por acá algunas consultas, preguntas, se paró alguien y dijo, mira, podemos hacer esto. Ya conectamos. Esa es una de las, como dije, una de las características de esta era de la innovación. Dos, el trabajo no es nada sencillo. No es nada sencillo porque no es solo cambiarle el chip a la gente, es el chip y el password. Son dos cosas para hacer bien estas cosas. chip y password, ojo con ese concepto. Y tres, todo, absolutamente todo, depende de la gente que esté motivada para hacer estos cambios. Muchas veces el formalismo no funciona, y les digo, en mi experiencia en la red ID, mandando cartas, oficios, lo que sea, y ahí estaba el tema de formalidad, pero chao, ¿sabes qué? Oye, director de investigación, ¿cómo se llama el profesor tal de biología? Lo encontré en internet, ¿puedo darle a su teléfono para llamarlo? Sí, profesor, mire, soy Iván, bla, 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 quiero formar con usted porque tengo esta demanda de la empresa, y salía la cosa, un café, o vamos a un Starbucks, lo que sea. Pero para poder manejar esas prácticas, si no nos han formado como tal, hay que aprender. Y ahí va el último tema, capacitación constante. Como les dije, chicos, el mercado, seamos futuros emprendedores o seamos futuros empleados de alguien, es muy duro, muy, muy duro, es como la mamacha que estaba totalmente tacleada, ese es el mercado, así se pelea. Entonces aprovechemos esta valiosa oportunidad que nos ha dado la vida de estar en esta casa de estudios tan importante, exijamos a nuestros profesores que nos enseñen bien, y ustedes exíjense a sí mismos para ser unos muy buenos profesionales que es lo que necesita esta era la innovación. Eso, conmigo esto. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, esta conferencia como las anteriores y las que vendrán, pasan casi inmediatamente al sitio web que es cienciaperu.tv y la próxima semana tenemos a una científica que Iván conoce bien, Isabel Montoya, que es una mujer que estudió biología primero y ahora es empresaria, tiene una empresa que aplica la tecnología moderna, la biotecnología, la biología molecular, a resolver una serie de problemas y ella ha ganado, esto es muy importante, junto con la rectora de la Cayetanería que también ha prometido que va a venir acá, ganó este premio que APEC como la mujer es innovadora, este Asia-Pacífico, este grupo de países muy importante que de hecho van a venir el sábado, el sábado, de modo que va a es, no falten, ojalá que no haya inconveniente, pero ha prometido que vendrá la próxima semana, de modo que ustedes van a tener la oportunidad de comunicarse con la élite, la élite nacional en lo que respecta a la innovación, al networking. Gracias Iván por enaltecer este pasado. A la orden nuestra. Gracias. Bueno, yo tengo sus notas pero no me han pasado todo. Gracias.